Esta noche te va a picar el santo, esto está pelo, siendo rebolo, baby se toca asustar, entonces por ti, esta noche te va a picar el santo, esta noche te va a picar el santo. Acá la voy bambú, llegó el Sankú, haciendo que tú te frotes y lo disfrutes, no se preocupe, siempre lo supe, sin la pico le da fiebre y grita como la Lupe.